Siempre un gusto saludar y darle la bienvenida al doctor Raimundo Tenorio Aguilá, profesor emérito del TEC de Monterrey. Raimundo, con el gusto de siempre, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos. Bueno, pues este próximo lunes 12 se cumplen dos años de que Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una distribuidora de medicamentos para garantizar el abasto en todos los centros médicos y hospitalarios del país y que sería a partir del 15 de agosto de ese 2019 que entraría en operación y hasta hoy no ha ocurrido nada de tan buena intención. Y como Andrés Manuel López Obrador dijo el día de ayer que él no va a quedar como un mentiroso o un demagogo, ahora anuncia que para detener la escalada de precios en gasolinas y gas doméstico se va a crear una empresa gasera dependiente de Pemex para producir y vender cilindros de gas primero en la Ciudad de México y después en el resto del país dentro de tres meses. El 76% del gas LP, el propano que consumimos todos en México, es de importación y es distribuido por empresas privadas que tienen la concesión y los precios de importación se han incrementado por el alza que se presenta en el mercado internacional y que afecta a todos quienes lo consumen. El argumento de que con la creación de esta empresa que ha anunciado Andrés Manuel López se resolvería el mecanismo de competencia es totalmente equivocado. Pues no es así como deben resolverse las imperfecciones del mercado sino con acciones como las que la Comisión Federal de Competencia Económica que por cierto ataca por tratarse de un organismo autónomo Andrés Manuel ha propuesto la COFESE y ha hecho caso omiso el gobierno de cómo por ejemplo se puede resolver este problema si las empresas privadas productoras de estos cilindros distribuyen en tiendas de conveniencia o en las dos mil cuatrocientas treinta y seis tiendas de Viconza la distribuidora con azupo. Así entonces de nueva cuenta el presidente muestra su visión errada sobre un problema llega a un diagnóstico incorrecto y finalmente una solución equivocada que podría costarnos en presupuesto once mil millones de pesos. Ya ven, él lo dijo resolver el problema del huachicol y nos dejó sin gasolina. Resolveré el problema de la corrupción en la compra de medicamentos y nos dejó sin medicamentos. Resolveré el precio y abasto del gas LP y me sospecho que podría dejarnos sin gas que podría salir mal. Por otra parte, bueno, Carlos la Secretaría de Hacienda anunció un nuevo endeudamiento por cierto ahí también es otro mito de las cosas que dicen las mañaneras Andrés Manuel si nos estamos endeudando y esta vez esta semana fue por dos mil doscientos cincuenta millones de euros en la emisión de un bono con objetivos de desarrollo sostenible. Así que habrá que ver si esta nueva deuda de mil doscientos cincuenta millones de euros que por cierto pagará una tasa del dos punto veinticinco por ciento se utiliza para bien en el desarrollo sustentable de nuestro país. Remundo, con el gusto siempre en saludarte, escucharte, un abrazo, buen fin de semana y nos vemos el lunes. El próximo lunes aquí en el mismo canal. Que te vaya muy bien el doctor Remundo Tenorio Aguilar, profesor emérito del TEC de Monterrey. Gracias.